Voy a ir banar un cantar de los momentos vividos, fuelleando en acordeón el chamamé de los amigos. Y voy a contar cuántos son, tal vez si alguien me olvide seguir llorando acordeón nuestra amistad es lo que sirve. Y voy a contar cuántos son, tal vez si alguien me olvide seguir llorando acordeón nuestra amistad es lo que sirve. Y voy a contar cuántos son, tal vez si alguien me olvide seguir llorando acordeón nuestra amistad es lo que sirve. Gracias. 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 Gracias.